¿Qué es la canción? Yo, mi amor, vivo en tus huecos, ya no me puedo dormir. Dime qué ha pasado, dime dónde estamos, ¿qué es lo que quieres de mí? Ha pasado mucho tiempo, pero todavía recuerdo esa cicatriz. Y si es cierto que quieres saber, dicen por ahí que la han visto bailar. Que parece que es tan loca, que te mata si la tocas. Si oyen voces en el humor, si algún día te encuentras, deberías seguir tu rumbo y olvidar, olvidar. Olvídate del aire que respira, de cómo camina, las palabras de su boca que parecen dinamita. No te juntes demasiado, querrás olvidar su nombre, querrás volver al pasado. Desde que se fue aquí todo pasa lento, lento. Todo aquel que la conoce muere en el intento, lento. Ella lleva su veneno, nunca sabe poner freno. No le digas que la quieres porque se la lleva el viento. Y si es cierto que quieres saber, dicen por ahí que la han visto bailar. Que parece que está loca, que te mata, que te mata si la tocas. Desde que se fue aquí todo pasa lento, lento. Todo aquel que la conoce muere en el intento, lento. Ella lleva su veneno, nunca sabe poner freno. No le digas que la quieres porque se la lleva el viento.